de los constituyentes. Cuéntenos un poco la problemática que están viviendo, no es actual esto. El año pasado, allá por abril del año pasado, se había formado un pozo grande y bueno, y de tanto reclamar, reclamar en la gestión de Carlos Romero, nos trajo un chasis de tosca ahí más o menos a mitad de cuadra, tapó uno de los pozos pero bueno, no se reparó toda la parte de cuneta y bueno, eso fueron, ya después agarró todo junio, julio, agosto, fue todo un desastre se nos juró que para antes de diciembre iba a estar todo reparado. ¿Y esto llueva o no llueva? ¿Después de que llueve cuántos días queda? Si acá queda 100 días, si acá no llueve, la última que perdí, 10 días, 12 días. Si no conocen los recorreros, ¿por dónde ir? Sí, cuidado. Hoy es de mano a mano, es el ancho entero. Todo completo, el cambio es el barro, pero ¿sí dónde va a pasar? Mira, nos viajimos al delegado y hizo tierra gastonera, chavales, tío. ¿Y es la única salida que ustedes tienen para el lado del pueblo o sí? Sí, porque ya está propétitamente roto, la única, tengo que agarrar a la otra cuadra, ya está de 10 meses. Pero que tampoco está buena la deuda. No, con el subebe tampoco. Tampoco. Y no, no, no apareció más nadie y ahora ya hace diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya estamos a días de mayo y sigue todo igual, nadie viene y la gestión nueva tampoco es de ese cargo, cansado de llamar al delegado. Se acercaron al delegado y ¿cuál fue la respuesta por parte de la delegación? Demos la vuelta. Que no hay plata, que por ahora no se puede comprar tosca, que las maquinarias están todas rotas. Que tienen que dar la vuelta para salir. Sí, igualmente, igualmente si das una vuelta con la cámara te va a dar cuenta que las cuatro cuadras que recontornean todo esto están, no así, pero están iguales. ¿Otra opción, digamos? No, no, pero con el subebe también funciona de agua. Y no se va por días. Ahora hace más de 20 días que no llueve en el Rollo Dulce. Estamos todos conscientes y mirá lo que es eso. Está toda el agua estascada. Fijate lo que es. Hay agua que no, no. Se necesita una maquinaria grande y que vengan la parte de obra pública a tomar niveles. Es lo que se le tendría que hacer. Dar caída hacia donde se debe. Y cuando está Alessandro, en la reunión vecinal, fue una de las quejas más fuertes que hubo por parte de los vecinos. Se prometieron algunas cosas, pero hasta acá nunca se acercaron y no, nada. No llegó tierra, llegó algo, nada. No, no, todavía no. Mirá, mirá. Esta era una calle que era escoria. Tenía escoria, la habíamos pagado entre cinco vecinos, ocho camiones de escoria. Era un sueño, hasta que en una gestión anterior a la de Romero se taparon algunos pozos con tierra negra. Un error grandísimo que cometieron. Y de ahí en más no se reparó nunca más. Como corresponde no se reparó más. Ahora hay un barrio nuevo. Todos los días en bicicleta es una injusticia donde tienen que pasar pasar en el medio. Hubo quejas porque se cayeron gente en moto, autos que se rompieron, quedaron tirados, tuvieron que sacar con camionetas. Sí, aparte me contaban que obviamente como es de mano a mano el problema, se pasa por las veredas y los mismos vecinos también se quejan porque le rompen la vereda. Sí, ese es el momento en que está destruido cuando llega. Esto se soluciona con dos camiones de Tosca, nada más. Y una motoniveladora buena. Lo único que pedimos que nos arreglen porque siempre estamos yendo al delegado y el delegado no nos da solución porque no nos da. Lo único que dicen que no tienen plata, que no tienen plata. Pero bueno, nosotros también necesitamos salir para los chicos a la escuela. Cuando llueve se llena de agua, es imposible los chicos ir a la escuela. Y el delegado lo único que dice es que no hay plata, no hay plata, no hay plata. Pero bueno, el recurso de ya de tener que sentarse a los vecinos para poder pedir algo para los vecinos de todos. Porque los chicos no pueden salir a la escuela. Más chicos grandes que tienen que ir a trabajar. Una vuelta, si el intendente viene a dar una vuelta por esta calle, se quiere realmente, se va a querer morir para que sepa que es una realidad. Que no es mentira lo que les decía. ¿Tenemos la cuneta de Tosca? ¿Está con él? Sí, era un camión. Llegaron un camión y quedó acá, mirá dónde está. ¿Qué se veía Tosca? Mirá, todo Tosca. Y acá hay la cuneta donde da. Nada más. Claro, taparon la cuneta, quedó tapada la cuneta con... Un equipo de Tosca taparon la cuneta porque había un pozo gigante acá. Y se quejaron tanto que vinieron y lo taparon, así casi vuelto al regador. ¡Suscríbete al canal!